Gracias por ver el video. Gracias. 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 Before we proceed, I would like to acknowledge any of you that you don't understand the Tongan language. Thank you, thank you for coming along, joining with us, and also the family in this great event, but it is a big milestone for these two. Gracias. 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 Bye. 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 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un saludo Peste que yo que tú pecas a lo manden de acá, pues... Así que con mi agenda... Así es... Ahí, ahí a peces... No, no, no... Moncay, tecnic... Ahí, por la mañana, que está ahogada... No, 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 no... Si, no, 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 no... Mmm... ¡Ey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.